Tecnologías emergentes para la evaluación y certificación. Competencias. Al finalizar el módulo, el participante habrá desarrollado o fortalecido la siguiente competencia. Evaluar tecnologías y buenas prácticas para evitar el plagio y fraudes durante las evaluaciones digitales, así como identificar oportunidades a partir de las prácticas emergentes como las credenciales digitales alternativas. Los temas que comprende este módulo son Semana 1. Tecnologías contra el plagio y el fraude digital. Integridad académica. Aspectos pedagógicos y tecnológicos. Plagio académico. Fraude en los exámenes en línea. Buenas prácticas de evaluaciones en línea en LMS y Proctoring. Semana 2. Credenciales digitales alternativas. Formas de credenciales digitales alternativas. Certificados digitales con blockchain. Match digitales. Carmas. Estándares de credenciales digitales alternativas según GMS Global Learning. Buenas prácticas en educación formal y no formal. Proveedores de blockchain. Construyendo rutas de aprendizaje con credenciales digitales. Sistema de evaluación. Este módulo comprende dos grandes criterios. La evaluación teórica y práctica. La evaluación teórica está conformada por actividades como el foro formativo, que vale un 10% de la calificación final del módulo. La autoevaluación 1, que se va a aplicar en la semana 1, que tiene un peso del 15%. La autoevaluación 2, en la semana 2, que tiene un peso del 25%. Y en la evaluación práctica, la entrega de un producto académico colaborativo. Tres integrantes. Y esto representa el 50% de la calificación final del módulo. Por lo tanto, la evaluación teórica representa el 50% del promedio final y la evaluación práctica el otro 50%. Las credenciales universitarias tradicionales avalan la formación profesional y comunican a los empleadores potenciales las habilidades, cualidades y méritos de sus estudiantes y siguen siendo muy importantes en el mercado actual. No obstante, existe una necesidad creciente de credenciales digitales alternativas que puedan documentar mejor el desarrollo informal, no formal, en línea y de por vida de habilidades y conocimientos, tanto dentro como fuera de la universidad. ¿Qué son exactamente estas credenciales digitales alternativas? ¿En qué forma las encontramos? ¿Y qué experiencias exitosas ya existen? ¿En qué forma las encontramos?